Ya me canse de rogarle Diciéndole mis promesas Que me muero por su amor Que la vida no la quiero Si ya no tengo sus besos Pa' mí no tiene valor Orgullosa como siempre Se burla de mis lamentos Y termina por reír Su risa es la apuñalada Que va sangrando a mi alma Aumentando mi sufrir ¿En dónde andará Cupido? Para que la haga entrar en razón A ver si con un flechazo Le puede quitar lo ingrata Y lo dura de corazón Orgullosa como siempre Se burla de mis lamentos Y termina por reír Su risa es la apuñalada ¿Qué va sangrando a mi alma? Que va sangrando a mi alma Aumentando mi sufrir ¿En dónde andará Cupido? ¿En dónde andará Cupido? Para que la haga entrar en razón A ver si con un flechazo Le puede quitar lo ingrata Y lo dura de corazón ¿En dónde andará Cupido? ¿En dónde andará Cupido? ¿En dónde andará Cupido? ¿En dónde andará Cupido?